Bueno, algunos pretenden que sea la canción insignia, pero bueno, a algunos les toca a otros no. Esto está inspirado en un piloto obrero, el que arranca de abajo. A ver qué les parece, podio o ambulancia. No salgo viernes y sábados para poder entrenar, no salgo viernes y sábados para poder entrenar. Mis amigos se divierten, la pasión puede más. No tengo ruines ponso, mecánicos ni hablar. No tengo ruines ponso, mecánicos ni hablar. La biela cuesta en dólares y ya no puedo más. Odio ambulancia. Odio ambulancia. Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar. Te veo en cruz prensa, yo quiero ser un pro. Te veo en cruz prensa, yo quiero ser un pro. Yo quiero ganar como Cainoli, que bomba me doy. Las tres de la mañana y no puedo dormir. Las tres de la mañana y no puedo dormir. Pensando en el circuito, yo quiero ir pensando en el circuito y los dos voy a medir. Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar. Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar. Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar. Yo quiero ganar como Cainoli, que bomba me doy. Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar. Me alegre a unas br請as. faces como Cain rebelаничas. Todos mis huesos para poder triunfar. Odio Ambulancia Odio Ambulancia Quiero ganar, apuesto mis huesos para meterse en falta Odio Ambulancia Odio Ambulancia Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar Dedicado a mis amigos, los prosistas A Fede Orrellano, que acelera como un campeón Hoy quiero ganar, apuesto mis huesos para poder triunfar